Nuestro agradecimiento como alcalde a esta acción destacadísima que ha hecho la Policía Municipal para detener a dos de los integrantes de esta banda de asaltantes que han sido ya puestos a disposición de las empresas correspondientes por la información e investigación realizada por la Policía Municipal. Para mí es un motivo de gran orgullo y también de gran honor encontrar eco en los liderazgos empresariales que aquí nos acompañan, no solamente a su parte.